Hoy me hace mucha ilusión hacer este vídeo y ¿sabéis por qué? Porque estoy en Fuenlabrada. Es un municipio de Madrid Sur y es en el que yo me he criado. Aquí he pasado toda mi niñez, toda mi infancia, de todo, de todo. Y hacía que no venía, pues no sé. No sé, no sé decir. A ver, yo creo que llevo sin venir a Fuenlabrada. Fuenlabrada, este barrio que os voy a enseñar donde yo vivía. Pues a lo mejor 12 años o así. Por lo que luego sí que seguí trabajando aquí en el barrio de Loranca. Pero iba al barrio de Loranca y me iba. ¿Sabes? No pisaba ya donde yo estaba. Entonces, os quiero enseñar porque me ha dado, no sé, cosilla. Porque he llegado y he dicho, está eso y está eso y está eso. Mirad, aquella tienda que se llama Muñeca Rubia, esa está desde que yo era pequeña. ¿Y sabéis por qué me gustaba esa tienda? Pues porque es de las tiendas estas que cada primavera, cuando se daban las comuniones, ponían los vestidos. Y yo estaba deseando que llegase esa fecha para que ponían todo, pero todo, ¿eh? Toda la cristalera, tanto de este lado como del otro. Los dos lados de la cristalera llenos, llenos de vestidos de comunión. Y, hombre, pues a mí me molaba. ¿Qué más? Ese bar de ahí sigue siendo un bar, pero no se llama como se llamaba antes. Antes eso era La Blanca. Y ahí a veces bajaba con mis padres y nos tomábamos algo por las noches y demás. ¿Y luego qué más? Esa tienda de Centrotex, esa estaba ya cuando me fui también. Y luego, pues, si damos un giro hacia allá... Ah, vale, que me está señalando Pedro. Aquello de aquí, el restaurante chino. Ahí he ido un montón de veces a cenar. Y creo que ahí fue, ahí fue nuestra primera cena, Pedro. Pues puede ser, sí. Sí, creo que sí. Pero mirad, lo que quiero que veáis es una cosa que me gustaba mucho de aquí de Fuenla, que es la fuente de las escaleras. Es algo muy mítico, algo que simboliza mucho a la ciudad, es uno de ellos. Luego está también la fuente de los Cuatro Caños, que está en la zona antigua, el casco antiguo del barrio. Y bueno, y esto que está Pedro a la espalda, que no lo estáis viendo, esto es el colegio donde yo vine a dar clase y demás. Así que vamos a ir la calle para arriba. Y a la izquierda aquí os quiero enseñar el colegio donde estuve, el portal en el que yo vivía, el parque en el que yo jugaba, así que vamos a verlo. Qué recuerdos, de verdad. En este bloque vivía yo, en el número 19 de la calle Suiza. Siempre había coña por donde vivía porque vivía en el 99. y siempre me decían, ay, ¿qué pasa? Es que hay noves, es que vivo en el noves, 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 noves. Y le pones. Mira, les quiero enseñar un dato curioso de cuando yo era chiquitica. En este espacio, aquí, aquí que ahora no hay nada. Había un kiosco de los típicos que te daban los donuts con papel marrón, ese que se te pegaba los dedos, que da igual te lo comías igualmente porque estaba el azúcar del donut, ¿no? Donde estaba el tendero fumando dentro y te comías de todo, y había chuches y de todo. Pues aquí había uno de esos. Y al lado, aquí, que ahora mismo es parking, había un puesto que todos los sábados habría y era un puesto de churros y porras. Y todos los fines de semana, bueno, sí, yo, la gran mayoría, bajábamos y nos comprábamos churros y a desayunar. Súper buenos. Bueno, me hace mucha ilusión, la verdad, estar aquí. Me ha sorprendido una cosa. Aquel edificio está como rehabilitado. O sea, que eso quiere decir que, no sé, si rehabilitan o no es que a lo mejor van a rehabilitar todos, ¿no? Supuestamente va así. Bueno, pues nada. Os enseño el cole donde estaba y luego vamos a ir por allí atrás, que se mete como a un parque, que se llamaba, bueno, la parte de abajo la llamábamos la pista. Así que vamos a ver primero el cole, que me está sorprendiendo porque, mira, gira aquí para allá. ¿Por qué han puesto la valla así tan alta? Para que no se escapen los niños. ¿Pero qué le estás contando? No sé. ¿Cómo que para que no se escapen los niños? Pues para que no entren a robar, yo qué sé, pero para que no entre o salga alguien está claro, ¿no? Está muy raro, mira. Es que la valla, ¿veis aquí el corte? Sí, eran soldados otro pedazo. ¿Y esto? ¿Esto no estaba? Eso es porque pasaban por aquí cosas. ¿Ahora? ¿Eh? Hombre, en mi época sí que se sabía, pero ¿ahora? No lo sé. Joder, no sé. Esto era la casa del conserje. No sé si hoy en día se sigue llevando esto de los conserjes. Pero esta era su vivienda, ¿eh? Aquí me acuerdo... No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Pero era muy majo. Y la mujer también. Y yo creo que lo han debido de quitar. Porque esta parte que veis aquí con una valla era suya también, ¿sabes? Es que se cortaba... No sé si se podrá apreciar. ¿Veis que hay aquí como una esquina? Eso parece como jardín de infancia. Pues eso se cortaba hacia allá. Hacia el muro de hormigón. Y esto era suyo. O sea que no sé. Yo es que creo que esto de los conserjes que viven en viviendas se está quitando. Antes era muy de así, pero yo creo que ahora ya nada. Ahora ya lo están quitando todo esto. Bueno, pues este es el colegio público. No, que viene una chica. Digo, si no viene nadie, me la quito un momento para que me veáis la cara. Este es el colegio público Miguel Hernández. Y aquí es donde di yo la primaria. Que cuando yo daba cola, ¿eh? Se hacía hasta octavo. Fui el último curso que salió haciendo la EGB. El que iba detrás mía ya hacía la ESO. ¿Sabes? Ya como que lo pusieron aquí ya la ESO. No, no, no. Bueno, no sé cómo iba, ¿vale? Ya está. No sé si lo hicieron aquí o directamente ya trasladaban cuando tenían 12 años para allá. No sé cómo iba. Bueno, pues aquí hice yo. Uy, me acuerdo de mi profe. Tenía una profesora muy maja que se llamaba Isabel. Me dio a mí cuando estaba, pues no sé, en segundo, tercero o así. Luego tuve a Noemí. Esa era un poco más estricta. Y luego tuve a Javier, que era, en historia, que eminencia de Menda, macho. Te contaban como si hubiera estado ahí con el rey Bordón y te pudiera decir, mira, se sacaban las boñigas de las uñas con, yo qué sé. Es que sabía contarte un montón de detalles. Bueno, y este es el colección en el que yo estuve dando la EGB. ¡Hola! Ostras, tú has visto esto, ¿no? Sí. Mirad, aquí los escalones empezaban aquí. Aquí empezaban escalones. Y aquí se sentaban mi madre y todas las vecinas, se bajaban, ¿no? Las madres, a comer pipas, básicamente. Y mientras que los demás estábamos aquí. Pero yo me acuerdo, aquí había dos bancos. Esta farola no existía. Este muro era bastante más alto porque yo y mis amigas lo que hacíamos era... Bueno, esta rampa de minus válidos y demás, esto no estaba. Y la pista llegaba más para allá, o sea, es como si se rompa, pues más se parte en el quilo. Lo que pasa que ahora se lanzó el muro. Y este estaba más alto porque mis amigas y yo íbamos corriendo desde allá hasta ahí. Hasta ahí y nos intentábamos subir el muro saltando. Y esta barandilla tampoco estaba, claro. ¡Más sorprendido! Bueno, ahora está más guay, ¿no? Madre mía, no me he hecho yo costras en las rodillas aquí. Con los patines. Y ahora os voy a enseñar, que me lo ha dicho el pedre, un sitio... ¿No haberlo contado? ¿Yo qué quieres? Ni me acordaba, yo ni me acordaba, perdona. Y ahí dices, ¿dónde se te quedó la cabeza atrancada? Bueno, ya sabes lo que voy a enseñar. ¿Dónde se me quedó atrancada la cabeza? Es que metí la cabeza. Porque decía, eh, así, jugando con las amigas. Y a todos les salía la cabeza para afuera, metiéndola entre dos barrotes. Entre dos barrotes metían la cabeza. Pues a mí no me salió. Y yo toda asustada, digo, ay, no me vas a decir que he venido bomberos, no sé qué, no sé cuánto. Nada, me quité las gafas y ya las orejas cedieron, ¿sabes? Pero que el susto que yo pasé. Uy, lo han quitado. Bueno, pues aquí, este era un jardín, no era tan fashion. Era un jardín normal, con unas vallas altas, una valla normal, ¿no? De estas que van hasta aquí. Pero vallas como esas, ¿no? De ese tipo verde. Esa, como esto. Pero era todo azul, ¿no? Y esto era cuadra, esto no tenía esta forma. Porque la valla era como aquella de ahí en frente. Sí, igual que aquella, exacto. Igual que aquello. Pero aquí en el jardín. Pues nada, y lo que os he contado, metí la cabeza y no me salía. Pero era por las gafas, no porque yo tuviera la cabeza grande, ¿vale? Porque si había pasado, tenía que salir. ¿Me haces contar cada cosa? Madre mía, cómo ha cambiado esto, no me lo puedo creer. Esto que estáis viendo no era así antes, pero para nada. Para mí, lo han mejorado, ¿eh? Está mucho mejor. Mirad, ¿dónde está ese parque? Es que, claro, ahora lo han hecho así forma y todo así redondo y todo muy guay. Está muy bonito. Pero ahí donde estaba ese parque, bueno, desde ahí, desde donde empieza, hasta... Es que no sé, era enorme. Pues hasta donde aquel banco de madera redondo que hay allí... Bueno, era enorme. Era un cuadrado de hormigón. Una pista, otra pista, donde la gente jugaba al fútbol y demás, ¿sabes? Pero está súper bonito, me encanta cómo lo han ubicado. Mira qué bonito esto, ¿cómo se llama? ¿Pagoda? ¿Pagoda? No sé, pero está guay, a ver si queda un poco de sombrita y... Con los banquitos. Y allí han puesto cacharritos de esos de hacer ejercicio. Me gusta un montón. No sé si seguirá. Aquí la gente... De hecho, aquí han dejado arena. La gente venía a jugar a petanca. Puede ser, sí. Que lo hayan mantenido por eso. Y lo mismo lo han mantenido así con arenita por eso. Pero vamos, que esto está súper chulo. Aquello es una parroquia. Me imagino que seguirá siéndolo, ¿no? Sí, porque... En esa parroquia es donde el señorito Cámara y yo nos casamos. Madre mía, me encanta. Es que lo han dejado súper bonito, es súper bonito. Dan ganas hasta de ponerlo en casa, Pedro. Este suelo. Está guay. Me encanta, me encanta, qué bonito. No me ha pasado como en Vallecas, ¿eh? Me estoy alegrando la vista hoy, porque el otro día fue un poco chasco. Me gusta un montonazo. En esta autoescuela me saqué el carnet de conducir. Es una chorrada, pero me lo saqué a la primera las dos cosas. Como dato, no sé. Tampoco es que me haya supuesto nada en la vida, o sea, primero he sacado la primera, pero bueno. Bueno, aquello... ¿Qué es el centro de salud? Ahí donde me tocaba a mí ir. Nada, está... ¿Cuánto? Nada, pegado aquí. Nada, allí más para arriba, ¿sabes? Lo tenías pegado todo, la verdad. Sí, sí. Y ahí, mira, aquí está. Hicieron el metro sur. ¿Es este? O sea que, fíjate, ¿eh? Si tenía todo al alcance de mis manos. Aunque te pones a grabar cuando estoy bebiendo. Bueno. Es para que se viera granizado, que es que... Joder. Nos hemos comprado un granizado en un kiosco que ponen aquí de lado siempre. En la calle Francia, en frente de la Newlands. Donde el metro sur, en la boca del metro sur del Parque Europa. ¡Qué bueno y qué simpático el hombre! Dice, ¿lo habéis probado? ¿Lo habéis probado? Digo, no, es que... No somos de aquí. Pero el típico kiosquito de toda la vida, de esos pequeñitos. Y dice, pruébalo, pruébalo, que está muy bueno. ¡Oh, ahí está! Qué bien sienta, además hoy hace calor. Sí. Qué rico. Venga, vamos a ver más. Bueno, esta bodega que veis aquí atrás, está dura desde que yo era pequeña. No sé si seguiera con los mismos dueños, pero aquí había, tenían, aparte de bodega, ¿no? Que venía, me acuerdo que mi padre venía, compraba la cerveza en botellines, pero tenía que guardarse los botellines y luego venía y se los cambiaban por otros que estaban llenos y así, ¿sabes? Así funcionaba antes esto. Y tenían como para comprar frutos secos y chucherías al peso. Y aquí veníamos cada dos por tres. Porque mi casa está allí. Y entonces cruzábamos por mitad de la fuente y veníamos acá. Cada dos por tres. Y luego, aquí a la espalda, están estas cosas de hormigón. Que eso, ahí, son escaleras, ¿vale? Que bajan. Pues ahí, en esa esquina, donde está el coche verde, ahí en ese trozo ponían un kiosco también de estos de helados, pipas y demás. Ahí iba con mis amigas y me compraba, pues, paquetes de pipas. Y ahí nos pasábamos las horas muertas. Bueno, y luego también he ido contigo, ¿no? También hemos estado ahí... Ah, como hay cuatro pipas. A ver, sí, cuatro pipas. Si solo hubieran sido cuatro, oye, que es que te pones, te pones y a lo mejor nos comprábamos una bolsa grande aquí, al peso. Y en un pipas. ¿Qué pasa? ¿Me has visto a mí? ¡Pero! Otra de las cosas que te quiero enseñar de cuando yo vivía aquí es el centro comercial Fuenlabrada 2. Y esto está muy cambiado. Está muy modernizado. ¡Uf! ¿Por dónde empezamos? A ver. Pedro, que te me bajas para allá. Vamos por ahí. Aquí hay baños. Mira, sale Pedro de ahí. Pero estos baños no existían. ¿Esto te acuerdas lo que era? No tengo ni idea. Estas eran las taquillas del cine. ¿Ah, sí? Aquí se compraban las entradas. En este hueco estaban las taquillas. No me acordaba de esto, porque es grande. Sí, ¿eh? Virtua Fighter. Venga, Virtua Striker. Virtua Striker. Ah, nos han timado, ¿eh? Arriba pone Fighter. ¿Qué? Nada. ¿Quieres montarte en el caballito? Si puedo. Sería un puntazo, ¿quieres? No. Venga, te echo la monedita. No, no. ¡Ay, tiene que escalón! Que así nos matamos los dos. Sí, ahora mira, pone Seguridad Social. Tenía una Seguridad Social y no sé qué. Ahora pone Seguridad Social. Mira, pero el gimnasio sigue. A ver, antes aquí había un... Unas recreativas abajo. Y en la parte de arriba estaba el cine. Ahora en la parte de arriba hay un gimnasio. Y en lo de abajo, pues... Lo de la Seguridad Social. Pedro, yo también quiero ir a un gimnasio. Yo tengo mucho antojo de ir a un gimnasio. O me montas un gimnasio en casa, o tengo que ir a un gimnasio. Ajá. ¿Cuál de las dos? No sé, ambas cosas son un poco... Ahora mismo. Estábamos ahora comentando que nos acordamos de las cosas mayormente por la comida. Porque le estoy diciendo, sí, allí más atrás había una pastelería que me compraba también donuts que eran de forma de estrella muy grandes y tal. Cuando salía del instituto, iba ahí y me lo compraba. Y dice, sí, sí, yo también he estado. De eso me acuerdo. Es que solo nos acordamos de las cosas que nos gustan. ¿Tú por qué te acuerdas de un sitio? Porque te ha gustado, ¿no? A mí, ¿qué me gustó del sitio? La comida. Pues ya está. Igual que a uno le gusta, porque yo qué sé, pues a mí... Si alguien te pregunta, pues le indicas. De la panadería esa que venden los donuts de estrella a la derecha. Luego pasas la tienda de chuches y ya se le... Joder, qué escena. Pero bueno. Pues nada. ¿Ahora dónde vamos? Bueno, ahora vamos a ir. Bueno, es que a ver, yo os cuento. Nosotros hemos andado mucho por toda esta pata. Cuando Pedro y yo nos conocimos, pues solíamos andar mucho y nos íbamos. Desde aquí, desde el Fuenla 2, los que viváis por aquí y conozcáis la zona, vais a saber la distancia. Pero nos íbamos desde aquí. Bueno, partíamos desde donde está ahora el nuevo ayuntamiento. Veníamos hasta el Fuenlabrados. Y nos íbamos hasta el McDonald's, que está la salida, donde la carretera de Leganés. Hasta ahí. Y luego, pues, vuelta para atrás. O sea que andábamos mogollón, ¿verdad? Sí. El objetivo era llegar al McDonald's para comprarnos un McFlurry. Si dábamos por una vuelta por un lado, por otro, por la fuente aquella de los patos... Ah, la fuente de los patos, la que está en la avanzada. Sí, hemos ido... Qué fuerte. Donde la comisaría... Nos pateábamos con la ciudad de punta a punta. Sí, sí. O sea, que es que hemos hecho piernas y cardio. Vamos, que flipáis. Pero bueno, la recompensa era esa, ¿verdad? Llegar al McDonald's y nos comíamos un... He dicho más Flurry, pero no era más Flurry. Era Sundae. Un Sundae hecho de caramelo y cacahuete. Con cacahuete. ¿Nos vamos al McDonald's? Vamos. Venga, pues vamos a ir ahora al McDonald's, al que íbamos. Ya ves tú, es un McDonald's como otro cualquiera, ¿no? Bueno, pero por rememorar. Pues nada, ya me invitas a un helado, ¿no? Pues sí. Pues ahora, o te invito yo. Que hace un calor, te flipas. Nos vamos a deshacer. Bueno, pues ya estamos en el McDonald's. Ya nos hemos comido... Bueno, tú te has comido el helado, yo todavía me queda. ¿Has visto qué bonito es lo que tengo en la espalda? Está gracioso el graffiti y esto la pared pintada. Está súper guapo, ¿eh? Bueno, pues mi conclusión de haber visto así la zona donde yo he vivido. La verdad que soy muy contenta porque hay muchas zonas que están mejoradas. Lo demás lo veo igual, o sea, pero no a peor. Nada diría, mira, ha ido a peor. Nada, nada, me ha encantado, me ha encantado. Mi Fuerna City sigue aquí, mi corazoncito. Así que bueno, como habéis visto, están las crías por aquí dándome los gritos porque, no sé, debe de ser que no se escuchan a 30 centímetros que están, pero bueno. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte al canal, regálame un like, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Estoy en Instagram como Pilo Cheesecake y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.